¡Hola a todos! ¿Cómo están hoy? Ojalá que todos estén muy bien. ¡Wow! Acabo de llegar yo de México y no puedo creer qué increíble estaba Animalia. Veía mucha, mucha gente allí como siempre y hablé con mucha gente allí. Y perdón por la gente que no podía ver allí. Veía mucha gente y cuando estaba hablando con alguien, sé que otros me estaban buscando, pero está increíble cómo está creciendo el hobby y el negocio de reptiles. Es una cosa para mí que, de viéndolo desde el principio, de dónde está ahorita, y me estoy muy, muy emocionado. Especial hablando con gente que estaba diciendo que vendieron y metió todo. Yo sé que Charlie Geckos vendió todo su stand de Geckos y unos Pitombolas. También escuché que Ikachi Pythons vendió muy bien. Black Soul tenía una mesa bien increíble y, man, estaba súper, súper cool. El único problema es que Hector de Union Pythons no estaba allí. Pero estaba hablando con él y él tenía que hacer unas cosas. Pero nosotros, ustedes saben que estamos asociados, es mi socio. Y vamos a tener una venta súper, súper máximo a lo nivel más grande de todo el mundo. So, por favor, háganme el favor y vayan a chequear a Hector en Union Pythons. Él va a estar publicando en sus redes sociales. Y si también él tiene un programa en sus WhatsApp o algo así, que todos pueden ver que va a estar disponible para venta en un precio hermoso. Pero sí, está bien cool. Me estaba hablando yo con mucha gente del negocio de reptiles. Cómo ya está cambiando mucho las cosas. Cómo gente ya está buscando a estos doble visual que son heads. O visual recesivo, doble head, algo, algo. You know, puede ser clown, double head, hypo, desert ghost, or hypo, double head, desert ghost clown. Ya la gente está viendo cómo está trabajando el mercado. Y ahorita ya se está corrigiendo todo otra vez. Y de verlo yo en estos días ya en Animal, cómo está creciendo, es muy emocionante para mí. Pero también un amigo me llamó que fue a un expo de aquí en los Estados Unidos. Que dijeron que quebraron records también. Y está bien cool sabiendo y viendo cómo está cambiando todas estas cosas. Es increíble, muy, muy increíble. Pero voy a parar de hablar. Yo sé que se van a cansar y no quiero que paren en este video. Pero tengo muchas cosas que quiero enseñarles. Ustedes saben que como yo, yo soy un grande fan de Rare Genetic Inc. O le mandamos las mudas y me salieron cosas que salieron heads. Y algunas cosas que no probaron de ser heads. Pero las cosas que sí probaron de ser heads es una, una locura. Pero antes de enseñarles a serpientes, quiero enseñarles una apuesta que acaba de nacer. No de ser, pues sí, acaba de nacer. Que están súper, súper poderosas y súper, súper cool. ¿Ven enseñarles ahorita? So, estas serpientes, la cruza fue un Super Orange Dream Fire Clown Pite. Y la embriagó GHI Mojave Head Pite. So, los que son Pite van a ser, obviamente, Head Clown. Las que no son, van a ser Double Head Clown Pites. Perdóname, perdóname. Y todos van a ser Orange Dream. Pero hay que ver esto aquí. Y ya todos salieron de los varations. Pero miren esto aquí. Aquí tenemos un Fire Mojave Orange Dream Double Head Clown Pite. Miren este. Oye, perdón, ahí también está Yellow Belly en esta cruza también. Wow, este está súper cool. Este es lo mismo. Este es Orange Dream Mojave GHI Fire Double Head Clown Pite. Este está bien cool. Súper, súper cool. Este es Fire Orange Dream GHI Double Head. Y pueden ver que aquí tenemos los otros unos Pites. Pues aquí yo sé que es GHI Mojave y tiene que tener Orange Dream porque es Super Orange Dream el macho. Estos también, pero a lo mejor este puede tener algo más porque está un poco más diferente que el otro. Este puede tener Fire. Ahora, para hacer el doble visual va a ser super, super, super cool. Pero qué hermosura de puestas, ¿verdad? Ok, ahora para enseñarles serpientes que mandamos las mudas y les dijeron que fueron heads y los que no fueron heads. Para que ustedes saben, cuando nosotros mandamos toda nuestra información allá con Rare Genetic Inc. Así los mandan los resultados, no sé cómo decirlo. ¿Las resultas? ¿Resultas? No sé, ahí me pueden corregir ahí abajo. Pero hay que ver bien rápido. So, sí, ahí pueden ver las que dicen que no y las que sí son head. Pero me salió mala suerte con todos mis sunsets. Estos todos fueron 66% head clowns. Y todos los que tenía me salieron nada de head clown. Nomás son sunsets. Pero la cosa buena es que vamos a tener buenas, buenas precios para estas serpientes aquí. Pero sí, la cosa como decía que está buena es que vamos a tener buenos, buenos precios por todos estos serpientes. Pero la cosa increíble fue que las cosas que sí salieron de los otros, que salieron a head, es una locura. Y son primeros del mundo. Pues no primeros del mundo. No, pero al mismo tiempo sí. Es que yo fui el primero que hice el Desert Ghost Sunset. Entonces el mío ya está haciendo, ya está con hembras. Y hice un sunset que me salió Head Desert Ghost y un Desert Ghost que me hizo Head Sunset. Pero no hay nada en el mercado, nomás hay double heads. Y tuvimos suerte, pegamos tres sunsets que son Head Desert Ghost y tres Desert Ghost que son Head Sunsets. Y todos van a estar por venta. Está increíble. Yo estoy súper emocionado. Miren esto, aquí es un macho Desert Ghost, Head Sunset. Aquí está una hembra Desert Ghost, Head Sunset. Y entonces aquí tenemos un Yellow Belly Desert Ghost, Head Sunset. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte tuvimos! Y otra vez son dos machos y una hembra y todos esos tres van a estar por venta. Es una locura. Y entonces también pegamos tres sunsets que son Head Desert Ghost. Y entonces miren aquí, aquí están los sunsets. Aquí es el macho Sunset Head Desert Ghost. Aquí es una Sunset Yellow Belly Head Desert Ghost. Y otra Sunset Yellow Belly Head Desert Ghost. Les digo, ahorita en el mercado nomás se pueden encontrar Double Heads or Pass Head This or Pass Heads. Y nosotros pegamos estos. Y nosotros que este proyecto va a estar muy muy grande. Otra vez, mucha gente apenas va a tratar de hacer el doble visual. Y ahorita, uno se puede ganar y llegarse antes en este proyecto comprándose uno de estos. Y todos van a estar por venta. Les digo, estoy súper emocionado con eso de Rare Genetic Ink, de mandar las mudas. Es una cosa súper súper tremenda y muy muy buena para el negocio y el hobby de botón bolas. Porque uno la puede ayudar en no gastar ese tiempo, de crecer ese macho. Y entonces sale que no es Head. Ahora ya está seguro, 100% que sí son Heads, por mandar estas mudas. So, si ustedes están en Estados Unidos y quieren saber más información de Rare Genetic Ink, toda su información va a estar ahí abajo para que vayan a ver las cosas que están teniendo ahorita. Otros que salieron Head Desert Ghosts, que estoy, a mí, es increíble, son estos. Y yo creo que uno es un macho y el otro es una hembra. So, esta es hembra. Los dos son igual. Son Black Pastel, Chocolate, Orange Dream, Yellow Belly, Hypo. Ahora son Head Desert Ghosts, Head Clowns. Y miren este que está un poco más grandecita. Qué chulada. Imagínense, el que las fuera vendiendo estos, sin saber que son Head Desert Ghosts. I mean, el costo de esos serpientes los suben más. Y es una locura ese negocio que están haciendo. Pero sí, todos estos van a estar por venta. Otra vez, si ustedes quieren más información, van a checar mi Morph Market o mi Patreon. O también pueden hablar con Union Pythons. Pero como siempre, los quiero bien mucho. Y para la próxima, adiós. ¡Gracias!